¡Suscríbete al canal! El dominado está, no la va a cachar este tiempo. El dominado está, no la va a cachar, no la va a cachar, no la va a cachar. El dominado está, no la va a cachar, no la va a cachar. El dominado está, no la va a cachar.